hola amigos de texetera hoy estamos con david moeno nos va a contar qué es ese juguete que tiene en la mano bueno estimado felipe y amigos de texetera el día de hoy y prácticamente de forma simultánea tenemos en la mano aquí en colombia el nuevo huawei mate xs este dispositivo es el que se acaba de anunciar exactamente es este dispositivo que hace unas horas en una conferencia de prensa virtual nuestro CEO global señor Richard Yu anunció de la mano de muchos otros dispositivos y elementos de nuestro ecosistema por supuesto impulsados por huawei app gallery la cual está creciendo cada vez más ya más de 1.3 millones de desarrolladores que están contribuyendo a la creación de un ecosistema seguro un ecosistema flexible un ecosistema que aporta una experiencia de uso bastante inteligente y les voy a enseñar un ejemplo de entrada una pregunta antes de que lo abras y nos deslumbres cuál es la gran diferencia versus el otro mate x que habíamos visto pues para allá iba porque qué te parece si ahora lo hacemos un poco al revés casi siempre hablamos del hardware primero del software perfecto voy a enseñar una diferencia bien puntual en el tema del software como les decía gracias app gallery y gracias a que tenemos partnerships globales con ya ahora sí millones de desarrolladores a nivel mundial aquí tenemos algunos ejemplos de algunos medios europeos y globales por ejemplo para probar la función de multitarea de nuestro dispositivo a ver vamos a abrir por ejemplo esta aplicación de noticias ahí está es una aplicación de noticias globales de la bbc pero qué pasa si yo digo bueno si es muy cómodo leer en una pantalla tan grande pero yo quiero hacer multitarea y quiero abrir otra aplicación al mismo tiempo bueno vamos a hacer aquí un pequeño swipe de esta forma es un gesto nuevo no es un gesto nuevo pues que sea que el software la creación de nuestro ecosistema juega un papel muy importante y vamos a decir que quiero comparar esas notas con las de este otro medio simple y sencillamente arrastramos y de forma inmediata tenemos los dos medios de noticias abiertos e interactuando en paralelo pero vamos a decir que yo leo una noticia una noticia de finanzas y quiero hacer un cálculo rápido con la calculadora del dispositivo y tuvieras bueno pero ya tenemos abiertas dos aplicaciones podemos abrir una tercera claro con un toque abrimos esta ventana flotante y ahí tenemos la calculadora y esta calculadora como pueden ver está funcionando entonces tenemos la calculadora y las dos aplicaciones corriendo en paralelo y esta historia se podría hacer por ejemplo si abrimos nuestra galería y queremos pegar una fotografía en una presentación en un texto si queremos pegar texto podríamos arrastrarla podríamos copiar y pegar y ya está esa es la innovación en cuanto a software que presenta este dispositivo pero regresando a tu punto el tema de hardware cuáles son las diferencias principales con la generación anterior bueno de entrada la pantalla la hemos mejorado el material que compone esta pantalla que son dos capas de poliamida que hacen digamos un sándwich entre el panel mejoran en un 80% la durabilidad la resistencia de este panel además estas capas también interactúan con esta visagra renovada tenemos la tecnología falcon wing pero ahora es una tecnología que está basada en metal líquido y zirconio como es eso del metal líquido bueno es muy complejo y la verdad los magos de r&d nos revelan todos sus trucos simplemente nos dicen con qué materiales lo lograron pero no exactamente cómo se implementa lo que sí es que el beneficio es muy claro al liberar la pantalla con el botón simple y sencillamente viste como fue fácil como fue casi con un rápido sin ningún esfuerzo por así con una mano de nos damos cuenta que ahí está en modo teléfono normal liberamos el seguro y suavecito y ahí tenemos una pantalla y hagamos un acercamiento porque no se ve el pliegue no se ve realmente el pliegue tenemos una tablet premium en toda la extensión de la palabra una vez que está abierto ok david y cuéntanos a nivel de capacidad que capacidad tenemos conectividad y demás bueno de nada serviría tener un dispositivo de esta magnitud de este premium es de este calibre si no tuvieras si no tuviéramos las mejores tecnologías impulsándolo tenemos dentro de este dispositivo el chipset 5g más veloz de la marca el más nuevo el kirin 990 5g además que es multimodo se puede conectar virtualmente a cualquier velocidad a cualquier frecuencia a cualquier tecnología de red que existe en este planeta entonces no se preocupen si en su país ciudad localidad todavía no llega el 5g pueden estar navegando cómodamente 2g 3g 4g 4.5g lo que sea en lo que justamente ustedes logran hacer la prueba en 5g de este dispositivo este dispositivo tiene 8 gb de memoria ram y tiene 512 gb de memoria rom de almacenamiento y hablamos de las cámaras que además tiene un set muy interesante no el tema de la cámara es verdaderamente fascinante porque pongan mucha atención al frente no tenemos absolutamente ningún noche ninguna muesca ninguna contaminación ningún en una selfie a este producto es excelente para los entusiastas de la selfie les voy a mostrar exactamente los pasos estamos en nuestra pantalla principal activamos nuestra cámara y aquí ven el botoncito de justamente la cámara frontal que sea la cámara pero no tenemos ninguna cámara frontal nos indica que volvemos el teléfono y aquí en esta ahí está felipe y la pantalla secundaria de 6.36 pulgadas se vuelve este monitor o esta pantalla que nos va a permitir tomarnos la selfie y ahí nos acaba la historia vamos a decir que ahorita que estamos grabando yo quiero grabar a felipe vamos a regresar a nuestra cámara principal pero la verdad a mí no me salen muy bien los vídeos yo necesito la experiencia de felipe que él sí es un creador de contenidos entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente vamos aquí a la esquina superior izquierda activamos la pantalla secundaria y lo mismo que estoy yo viendo felipe lo puede ver con nuestro modelo o sea quien sea lo podría ver entonces ahí se dan cuenta voy a voltear la cámara y fantástico el caso contrario no ahí yo me estoy viendo yo puedo decir a no mi toma está muy oscura un poco más arriba un poco más abajo entonces este formato cambia la forma en la que están interactuando los creadores de contenido con sus sujetos o con sus modelos y lo hace más interactivo y obviamente muchísimo más preciso total bueno y cuando hablamos de las capacidades cuéntame por ejemplo qué puedo hacer que no puedo hacer porque lo veo muy completo bueno definitivamente puedes hacer de todo productividad juegos redes sociales lectura porque te vas a dar cuenta a mí para la lectura me gusta mucho lo abres y queda esta costilla en lo que están alojadas las antenas las cámaras que de hecho olvidé darte las características de las cámaras 40 megapíxeles en super sensing 8 megapíxeles en telephoto 16 megapíxeles ultra gran angular y tenemos el sensor tridimensional de percepción de profundidad para hacer el efecto bokeh como te decía para leer es muy cómodo es muy ergonómico lo agarras de la costilla como podemos ver se mantiene estable no se dobla no aleteja se mantiene como una tablet normal una tablet sólida y aquí simple y sencillamente tenemos un dispositivo que es tanto una tablet como un smartphone insignia en todo el sentido de la palabra la batería es algo también muy importante es lo que nos pone a sufrir a los creadores de contenidos tenemos muchas tecnologías que tienen que ver con la batería y con la carga la primera es para el enfriamiento del dispositivo tenemos una lámina de grafeno plegable la cual mantiene el dispositivo hasta 5 grados centígrados abajo en cuanto al calor de cualquier otro dispositivo de la industria tenemos aquí nuestro puerto de carga usb tipo c este es alimentado por un cargador escuchen esto porque es increíble es de 65 watts puedes cargar una matebook o cualquier laptop pero pero el dispositivo es compatible con 55 watts que quiere decir esto esto significa que gracias a los 55 watts con los que va a alimentar el cargador a este dispositivo vamos a poder recuperar el 85 por ciento de batería en 30 minutos 30 minutos wow verdaderamente increíble si se me olvida lo puedo cargar sobre la marcha y no hay problema no hay ningún problema perfecto david y cuéntanos un poco va a llegar de ser así cuando va a llegar y cuál es el precio estimado que tenemos yo sé que por ahora sólo tenemos el internacional no es correcto de momento sólo tenemos el precio de referencia de europa que son 2 mil 499 euros si bien no tenemos fecha de su llegada al mercado latinoamericano colombiano en cuawei tenemos toda la intención de lanzar este producto localmente porque sabemos que el consumidor lo quiere que el consumidor lo está buscando que quiere justamente tener contacto con este portal al futuro no nada más por el tema de la pantalla plegable sino por la conectividad 5g y todas las funciones multitarea que puede brindar bueno y la última pregunta es quién es el consumidor promedio porque creo que es un nicho no este es un consumidor que está buscando ser un early adopter es un consumidor que está buscando la máxima potencia en desempeño conectividad pero que también está buscando versatilidad es el consumidor que ya no quiere traer tres cuatro cinco seis gadgets en la mochila quiere traer uno o dos tal vez vamos a decir que tú viajas muy cómodamente con tu matebook xs y tienes un smartphone tienes una tablet ya no necesitas una tablet aparte y a lo mejor para otro tipo de actividades traes también tu matebook x pro o tu matebook d y solamente con el mismo cargador que traes en este puedes cargar absolutamente todos los dispositivos incluso si tienes unos free bots como son también tipo c los podrías cargar entonces el sueño de tener un cargador para todos tus dispositivos se puede hacer con este producto perfecto y muchísimas gracias gracias a ustedes